Hola, mi nombre es Laura Maidana, somos un grupo que se llama Club de Ciencias Alvereinste. Somos chicos de entre 14 y 30 años, no pertenecemos ni a una ONG ni nada por el estilo, somos totalmente independientes hasta el día de la fecha. Y lo que estamos presentando en el día de hoy es una embarcación a propulsión solar. La energía del sol lo que hace es la batería y de esta batería lo que hace es la batería del motor como el ecosonda y todo lo que hemos implementado en la configuración de esta embarcación. Lo que queremos hacer ahora, después de presentar y demás, queremos reconfigurarla y hacerla que se maneje totalmente sola, que sea un drone. ¿Qué es un drone? Lo que hace específicamente es manejarse totalmente sola a través de un software y estaría obviamente manejado a través de algún sitio y demás. Lo que haría es estudiar toda la fauna y la flora de los ríos, de los canales de los ríos importantes de nuestra Argentina. Y lo que además también vendría a esto sería el desarrollo de poder estudiar los diferentes tipos de agua y de contaminación que se encuentran tanto en los ríos, en los mares y en los canales que tenemos en nuestra Argentina. Esta embarcación nos contabas que la habían utilizado ya para ser algo simbólico, que fue, ¿qué? ¿Nos podés contar de qué se trata? El tema simbólico fue cruzar desde nuestro Paraná querido hasta lo que sería el Uruguay para poder hacer un cruce simbólico, como un abrazo simbólico, para poder estar a favor, o sea, lo que sería en contra de lo que estaba pasando en ese entonces con el tema de las papeleras. Y lo que hicieron fue cruzar el río con propulsión solar únicamente. Sí, con propulsión solar. Ya fue utilizado en el río Paraná, obviamente, y también fue utilizado en el río de la Plata y tiene un avance de camión civil. Perfecto. Y esto después va a funcionar ahora sin ningún tipo de tripulación, por lo que nos estás explicando, y va a llevar una cámara que va a ir transmitiendo en tiempo real lo que va observando para mejorar el tema, para hacer un relevamiento de algunas zonas de difícil acceso, el tema de flora y fauna, ¿no? Claro, totalmente. Lugares donde no puede entrar cualquier persona, esto lo haría automáticamente estudiando la contaminación de cada canal y obviamente ahorrando al equipo de investigación a hacer algo que también puede facilitarle y poder estudiarlo en una base totalmente a través de un software, sin la necesidad de estar aquí en la embarcación. Muchas gracias. No, de nada. Gracias.